Nada, ahí en San Mateo tengo orgullo a Tabasquillo y no le guirro le Ahora tienes que cantar esta cantalabre Cántala, manos arriba de izquierda a derecha Manos arriba de izquierda a derecha Sale, sale, cántalos Venga Y te digo una cosa ¡Arriba en Toluca! Venga Venga Bueno pues amigos nuestros en este programa Seguimos adelante, claro que sigue haciendo el ritmo musical para ustedes y toda la banda Que nos acompañan a través de la música de este grito Y bueno, pues vamos adelante, el día de mañana nos vamos allá a Puebla, yo creo que ya somos avecinados más allá de Puebla, en otros lugares, pero qué bonito, y bueno, mañana estamos ahí en Zacatepec, Puebla, y ahora vamos a hacer algo de Colombia, qué bonito es Colombia, y como dicen los que payasos, y Raúl López, que suenen a una música. ¡Una de Colombia dice! ¡Oh! ¡Una de Colombia! No quiero una melodía, y mucho más una canción, quiero un pedazo con el más peligroso, la maldita vecindad y la bestia, el compor de la gente, el telaporte, pero, ¿quién dice que íbamos a morir? ¡Cállelo a la izquierda porque estamos aquí! ¡Pequeños por él! ¡Un inaudito yo! ¡A carasquillo! ¡Aaah! ¡Un inaudito yo! ¡A carasquillo! ¡Un ingresente Bridge! ¡A barrer! ¡Añadirme! ¡A gozar la calle! ¡A boa marétima! ¡A El pachonejo y el lagarto, para Cañídea. ¡Vale, favorito! ¡Súbre, papi! ¡Eso nos vale para Patricio! ¡Para Paco Luis! ¡Eche! ¡Ecarice! ¡Angelino! ¡Eche! ¡Que payaso! ¡Que payaso joder! ¡Ay! ¡Para Paco!